Música 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 Estamos en lo que es este grandioso juego En el cual En el cual vamos a estar Creo que es pasnopobia o algo asi Te voy a vender algo Si Quiere ser tu propio jefe Ok, estoy escuchando lo que están hablando chicos Disculpen, me estoy cagando de risa No tengo ni idea de nada Todavía este juego no lo jugué, soy super nuevo Como ven, soy nivel 1 Vamos a poner preparado A las 6 de la mañana a ver los mercados Ahí está, bien Entramos todos chicos, let's go Bien, bien, bien Eh, sensualamiento, agua sucia El crucifijo Enseñenme chicos Porque la verdad que yo tengo poca idea de lo que es este juego Asi que Lo unico que se que me cago de encima cada rato No, es al principio, después te caga la risa De una, de una Si, después te caga la risa Lo unico que no tenes que hacer es decir el nombre Ok Richard Wilson Ok Richard, donde estas Richard Jejejeje Jejejeje Usted que me recomienda que lleve chicos, que para empezar que llevo Llevate linterna y... Linterna, la de abajo No, esa no Esa no La otra Esa de abajo Y después lo que más te llame la atención Genial, genial, genial Vamos a intentar que Que saque a torre bien Usen el micro Dale, dale Genial Vamos a ver que pasa Acá no está Temperatura Temperatura no me marca, por ejemplo Danos una señal Danos ¿Quieres hacernos daño? Ah, cuacú gota Ya vas a dar el super shock Ajá Que boguita esa Está dando una señal Me aburrí Me aburrí Que boguita chicos Ahi voy, para ahora Que estoy Tiroando la otra cámara Para ver desde el otro ramo Si, igual Que no, que no nos baje la corte Jejeje Hola, hola Estas aquí? Si Quieres ser mi amante Vos estas en 48 justo En 50 Danos una señal No esta el puto No, parece crack Fantasma feo Ay Me atreve No chicos, la verdad Este juego cuando jugas en grupo Es otra cosa, te caes de risa Pero mal Estas aquí Estas aquí Estoy acá, estoy allá Vamos con nuestro amigo Estas aquí Voy Estas aquí Estas aquí Bueno, cuál es el otro Un clip No se puede ver Vamos chicos, les puedo Sí, a hablar, vamos a ver si hay orbe en el museo por ahí descartando No, pensé que se había descartado, pensé que el viejo que se aburre Eh, 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 pero está haciendo... Caminando acá, Lunar Sí, sí se desconectó ¿Se cagó todo? No, estaba caminando y de pronto empezó a cambiar el espacio Ahí levanté la térmica Bien, bien, aumenta la luz, a ver... Acá abajo no hay nada, ya sabemos que acá abajo no está, donde uno Lo importante, chicos, saber dónde está el bicho este y el evaporador no está en ningún lado Eh, hijo de puta Acabá de subir y ya la volví a bajar, que hijo de puta Para mí era el electricista antes ¿Sabés encontrar orbes? Mirá, si querés te explico Sí, eso sí, con la cámara vos la mirás y te muestra la señal Ah, pensé que eras vos el... Ajá, está tirando acá abajo, chicos, acá abajo está tirando Chico, está acá abajo, eh, está acá abajo Me va a agarrar la puta madre, me va a cazar hijo de mil puta Me estoy cagando todo, chico, la puta madre, yo miro para otro lado, loco Yo miro para otro lado, si me muero, me muero, miro para otro lado Ay, la puta madre, me va a comer Me va a comer Tengo que hablar Tengo que hablar Ay, me lo siento, me lo siento No, perdón, es mi mamá A mi papá les amo Hermana Te extraño Te extraño Te extraño a chocolate Chocolate No te voy a poder tener chocolate en mis brazos No te voy a poder tener chocolate en mis brazos Si alguien ve este video, por favor Dígale que... Dí lo mejor del mío Sobreviste Yes, yes Tocala, ve larga Sí, 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 sí Buenísimo Me voy a comer Me voy a comer Sabes encontrar algo que justo te estaba preguntando y... Estoy a oscura acá abajo igual, eh ¿A dónde estás? Me mantuve en el sótano a toda hora con la luz apagada Bueno, hay unos casilleros ahí que son buenos para esconderse Te decía que los orbes sí se detectan, no sé cómo se hace Bueno, ahí marcá en el libro que ya... Que yo ya vi ahí en el pasillo Bien, bien Vamos a marcar los orbes entonces, chicos Gracias a nuestros compañeros acá Agua sucia y crucifijo Eh... Uy, muy bien Orbes, bien No Lo que sí salís ya Porque estás con... Tienes de cordura Sí, sí, estaba... Estaba acá afuera ya Vos tomate también, Nico Acá No, casi... Que si me muero Aparece además... Aparecen en la escalera las orbes Ahí en la izquierda, sí Ah, sí, ahí están, sí, sí Ahí ves, ves el... Sí, sí, sí Donde va el bonito de la escalera ahí, ahí se va Está ahí Sí O sea que está por acá arriba, sí, la gracia Sí, sí Es el viejito con la... Con el hacha Llevarán... Cosas, libros Eh, yo tengo libros No... Ah, bueno Ahora vamos a... Hay que dejarlo ahí en el piso O sea, si lo ponés en la mano Sí Y apretás botón... Botón derecho Si, sí, sí, sí La F, la F La F Ok Bueno, configuré diferente Vamos chicos, me toca a mí tirarle el libro para que escriba Vamos a preguntar a ver si nos tiene una cuenta bancaria o una cosa de esas que nos dé ahí Vamos chicos, vamos a intentar a ver si nos podemos hacer que nos... Supuestamente ellos ya saben cuál es, ya... Uy, me encerró la puerta En la cara Escondante ¿Quién viene? Apáralos Shhh, chicos, está acá Está acá el hijo de puta Está acá el hijo de puta ¿Lo escuchan? No, 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 no Me casó Me casó, hijo de puta Me casó, hijo de puta No sé, supuestamente era si no tenía nada No, me he matado Hay un lente Soy lente y nada Oh, chicos Hola chicos Soy su espectro Ah, mi cabeza que va a entrar a la pared Oh my god No Hola Uuuuuu Nadie prendió agua como para ver si hay agua... Te puedo ver... Soy tu al... ¿Puedes hablar? No sé, me deja hablar Hola, hola, hola ¿No? ¿Abriste vos? Sí No, no puedo hablar, chico Sí, 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 sí Ya no es una señal ¿Puedes escribir? ¿Puedes hablar? A ver... ¿Quieres hacernos daño? Sí, quiero hacerle daño ¿Te tomaste el patillo vos? No, chicos, me hizo café Sí Uy... Es que se te quedan acá puestos de una Justo a mí me vino a agarrar el hijo de puta Siento que estábamos ahí Capaz que porque estaba el libro a la mano, ¿no? Antes hizo la misión del crucifijo No, no la hice No, no hay Así que tiene que estar por ahí entre las cosas Para mí ya vamos Porque no se está manifestando Sí O sea... Y nómbranlo Todavía no tenemos Nómbranlo, nómbranlo, chico ¿Se dio en el libro? Sí Yo lo nombraría Yo le digo el nombre, chao A ver si me habían escuchado Había dicho escrito De una yo le... Le digo el nombre y chao Bien Le llamo Shurei Sombra Shurei o Sombra Shurei o Sombra Hola, estamos en camión No... ¿MF, Dios? No No Temperatura tampoco dio bajo cero No Nada, nada Para mí es Sombra Guau Porque el MF nunca se llegó a prender del todo Pero aparecía y no se prendía Para mí se buguea Ah, puede ser Ojo, ojo Bien chicos, todos esos datos Yo lo estoy tomando en cuenta Absorbiendo todo esto Porque la verdad que no tenía ni idea de todas esas cosas Temperatura bajo cero nunca tuvimos Y está bueno aprender de todo eso De la gente que sabe jugar El MF... Este debe de estar el 5 Si quieres, bueno, dale, probamos Ya está Pero es otra cosa Totalmente Jugar con grupo que es jugar solo Creo que... Todos los chicos había dicho que les salió humo de la boca, ¿no? Si, pero creo que era la partida anterior La partida anterior Si, falta uno más Si, eran... Éramos cuatro ¿Dónde está el otro? Éramos cuatro, ¿no? Si Ah, se fueron nomás Chao Y bueno, así fue chicos Lamentablemente Morimos Nos atacó a nosotros Entre los dos Bueno, por lo menos morí yo Que soy un puto banco A mi compañero Que realmente Sabía jugarlo la partida anterior ... Y... Y... Gracias.